El parol humanitario para viajar a Estados Unidos es un recurso vital para aquellos que buscan ingresar al país o llevar a un ser querido en situaciones de emergencia o necesidades humanitarias. Sin embargo, como en cualquier proceso legal, cometer errores puede ser costoso. Travel Living fue pionera en ofrecer este servicio de forma segura y humanizada sobre todas las cosas porque sabemos que para Nicaragua el término parole era un término nuevo, novedoso. El parole se divide en dos procesos. El primer paso es llenar el formulario I-34A, que es el formulario del patrocinador. Y aquí vamos a hacer un paréntesis. Toda persona que se vaya bajo el permiso de permanencia temporal a Estados Unidos, programa Parol, tiene que contar con un patrocinador, una persona de apoyo, que es la que te va a dar todas las herramientas necesarias para que vos estés de forma legal en Estados Unidos. Y este procedimiento se realiza en dos pasos. Ahora bien, una vez que vos llenas tu formulario, el principal gestor aquí, la persona que va a aplicar, es tu patrocinador con una serie de requisitos. Y el segundo proceso es ya vincular tu cuenta UCIS para obtener la famosa autorización de viaje. Y es aquí donde nosotros nos hacemos la pregunta. ¿Es un programa seguro para nicaragüenses? Totalmente. Es una gran ventana de oportunidad que está desde el mes de enero para todas las personas de las nacionalidades como Cuba, Venezuela, Haití y Nicaragua. Y estamos hablando que ya estamos en septiembre, tenemos nueve meses de estar enviando a personas a Estados Unidos de forma segura y controlada, porque ya no tenés que irte corriendo en riesgo tu vida, cruzando fronteras. Entonces, el programa de Parol vino sencillamente para esto, para que las personas que van a migrar a Estados Unidos se vayan de una forma legal y ordenada. Siempre es recomendable buscar asesoramiento legal o consultar con expertos para garantizar que todos los requisitos se cumplan adecuadamente y puedas aplicar a este programa migratorio sin problema. Es un programa que tiene que ser humanizado y no caer en las estafas. Lo primero que nosotros le recomendamos a los clientes es asesorarte con un experto, una persona que sepa el procedimiento, que entienda los términos, que no te vaya a engañar. El Parole no tiene ningún costo. Cuando vos llenas el formulario no genera ninguna tarifa. Sin embargo, si vos querés hacerlo mediante un gestor que te llene toda la información, eso ya es un servicio adicional que vos pagás a la persona que te va a llenar toda la información. Y desafortunadamente en los departamentos es donde más se ve este tipo de estafas, donde te ofrecen el patrocinador, te dicen que vas a llegar, que ya está toda autorización de viaje. Y tenemos prueba. Nosotros esta es la forma oficial versus una que le dieron a un cliente. Le ponen hasta los sellos y eso es totalmente ilegal y no es totalmente confiable. Esto es falso. Entonces una persona que llegue humilde de escasos recursos, que no entiende el término de Parole, es como presa fácil para este tipo de personas. Para Noticias 12, Nora González.